Agradecemos a la tripulación y por supuesto al Ministerio de Defensa y a la labor del almirante el que hayan podido hacer también escala aquí desde las 11 del mediodía hasta las 6 de la tarde y sobre todo que para la organización del evento finalmente el almirante con todo su equipo lo haya podido diseñar para que sea un acto en el que pueda participar el mayor número de población posible. Está diseñado a las 5 de la tarde el acto social para que los niños, sus familias, todo aquel que lo desee se pueda inscribir en la página web del Ayuntamiento para que llevemos junto con la autoridad portuaria el control y todas las medidas de seguridad necesarias en estos momentos para el diseño del evento que se está realizando en coordinación permanente con la Armada, pero lo importante es que Cartagena 20 años después va a vivir todo un acontecimiento que es que Juan Sebastián Elcano haga parada, podamos disfrutarlo de ese acto que es verdad que nos ajustamos a las circunstancias el contexto es el que es, pero sin duda gracias a que ese horario va a ser un poco más multitudinario dentro de lo que podemos hacer en estos momentos y con la situación que estamos viviendo. El barco llegará sobre las 11 de la mañana en una escala corta como ya adelantamos y sería a las 7 de la tarde. El alcaldesa luego invitará a Cartagena a que reciba el barco y a que lo despida y lamentablemente al estar tan poco tiempo y porque va a ser el puerto anterior al que tocará antes cruzada del Atlántico, se quiere preservar a Bruja COVID a bordo y no va a haber visitas lamentablemente a bordo del público en general. Haremos un pequeño acto por la tarde a las 5, cuando ya haya más disponibilidad de gente la gente tenga más libertad para poder asistir, en el cual después de unas alocuciones y de unas obras musicales que interpretará el Tercio de Levante, será también una semblanza meramente histórica de lo que fue la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano hace 500 años y a continuación la autoridad portuaria descubrirá el nombre que va a dar nombre, va a dar redundancia a la propia terminal que es la del Ilustre Marino Vasco. También se descubrirá en la primera parte del monumento que nuestro autor y escultor local Fernando Sáenz de Lorrieta está laburando con una prisa exacerbada para poder ganar tiempo de inaugurar, digamos, la primera parte del monumento ese mismo día 22. Bueno, el monumento se empezó a fraguar hace unos meses la idea con la Armada de que era una deuda histórica que Cartagena no tuviera un homenaje a un gran marino como era Juan Sebastián Elcano. Es una gran bola del mundo, un gran globo terráqueo de 3 metros de diámetro sobre el que va a ir un recorrido para marcarlo en la acción inoxidable de todo lo que fue el recorrido de Magallanes y terminado por Elcano, los sitios de escala, de recalada más fundamentales de dicho recorrido y una reproducción de la Nau Victoria, que fue la que realizó dicho viaje. En una siguiente fase, que es lo que ha comentado el almirante, queremos que sea para septiembre, yo creo que vamos bien de tiempo entonces, ya no como ahora, para hacer la reproducción de Juan Sebastián Elcano a la caña del timón y será a escala 1-1 o un poco más grande, como buen vasco tenemos que hacer un tío que sea de cierta envergadura. Irá coronando ese globo terráqueo, se va a dejar preparado para que sea con un anclaje de espera para poder llegar y colocarlo.